buenas buenas muy buenas tardes queridos suscriptores acá estamos en otro contenido más de otro vídeo verdad acá pues nos acompaña nuestra querida carmencita mi niñita preciosa también tenemos pues aquí la presencia de nuestro gran al explotar gracias mi gente acá estamos ya venimos de comprar los preparativos para el día de mañana también lo que vamos a hacer ahora bueno lo parten lo de mañana y ahora ahora así es que hoy vamos a hacer lo que son todos mañana vamos a hacer una rica y exquisita carne con verduras tan rica que hay instalada y arroz y riquísima por cierto el dicho del canal ya de plom por cierto verdad mañana pues ya que vamos a ir temprano para estar temprano acá para ver si podemos acomodar algo acá porque vamos a celebrar los 15 mil suscriptores de nuestro hermoso canal gracias a diosito lindo y vamos a llegar a mucho más así es ¿no? otros alto pero dice que siempre nos saluda y es mi fan y pues muchas peticiones y muchos saludos para ella así es bueno este vídeo va a ser de leer comentarios y de todo un poquito mi gente así es que esté preparada si usted escribió mal o puso buen comentario porque hoy es el día de los niños y felicidades para todos aquellos niños hermosos verdad que ahora es el día de ellos es un día muy especial porque es el día del niño bye así es que vamos a comenzar clementina luna hace 27 minutos dice bella la que bendiciones para todos gracias también dice vicky efe hace 46 minutos dice hola equipo no me pierdo ni uno de sus vídeos ustedes me hacen reír me transmiten su alegría me gusta mucho alex ese vamos a ver vamos a responder o sea que que nosotros hacemos el ridículo mira hacemos el ridículo lo importante que somos felices alegres y hacemos a muchas personas para aquellas personas que piensan que nosotros hacemos el ridículo y me van a disculpar pero la verdad las cosas que yo acá arriba me siento como una reina acaso bien no lo tengo que a faltar la corona para aquellas personas que dicen que nosotros hacemos el ridículo déjeme decirles que nosotros vivimos la vida felices sin ningún problema nosotros lo hacemos porque en realidad nos gusta y por complacer a los suscriptores y porque ellos se diviertan con nosotros pero como le llamaba a la persona eso sí no sé pero no sé es que mis hijos ven los vídeos y todo eso entonces vamos a vamos a continuar vamos a llegar a ese vídeo dice vicky efe dice hola equipo no me pierdo ninguno de sus vídeos ustedes me hacen reír porque me transmiten su alegría me gusta mucho ale es muy activo veo que le gusta hacer de todo un poco eso es bueno porque no se paga ni lo hace muy bien y lo hace muy bien dice reciban un abrazo un saludito sincero para todos y seguir adelante y que dios los bendiga saluditos y bendiciones manda corazones y un beso gracias gracias dice a di a diana laramata dice a diana laramata alex gracias y tú por tus actuaciones son divinas tienes por te eres el la alegría del show wow yo eres la alegría que contagia gracias tan linda ella vamos a ver que más ajá hoy sí se va a poner bueno eh dina blanco saludos y bendiciones ale gracias y clementina ya lo había leído a diana laramata gladi de oso y dice en realidad tenemos que ser agradecidos con la pandemia no verle solo lo malo también lo positivo bueno saludito dice voy a prepararme porque viene la primera mordida el zombi hace un día dice porque una persona cree que se van a ganar en el cielo con ayudar no digo que ayudar es malo cuál es el miedo a morir solo delante de satisfcu collection Y solo te ganas una satisfacción mental. Estamos programados. Yo no estoy programado porque yo no soy robot. Desde pequeños a pesar de este modo. Y solo eso creamos. Pero la realidad es que cuando nos morimos, hasta ahí llegamos. Estos son de las personas que dicen. Si se murió el perro, se acabó la rabia. Pero sabes una cosa, yo no sé por qué hay gente así. Y vos sabes que nosotros hemos ido a la comida. Vos puede ver la calle tanta necesidad. Vos quisiera tener y poder darle a ellos. Mucho más. Mucho más. Si uno sabe que un día va a morir. Es que así es. Nunca vamos a ser eternos en esta vida. Así como nacemos, así morimos. Pero hay que ver que qué ha hecho en la vida. Ah, pues uno hace de todo un poco. Pero quien va a juzgar es Dios. Otro ser humano como nosotros es mentira. No nos va a poder juzgar. ¿Por qué? Porque es humano igual que nosotros. El único a quien yo respeto y amo y adoro es a Dios ante todas las cosas. Porque es a Él a quien yo le voy a entregar mis cuentas cuando yo me muera. Pero a otro igual que a mí. ¿Y tú eres el único que te puede juzgar? ¿A quién nadie es perfecto? Nadie es perfecto en esta vida. En esta vida hay de todo. Créanme. Yo soy lo que soy. Pero mi conciencia está de que yo soy una persona pecadora y voy a entregar mis cuentas con Dios. Acepto, pero gracias a Dios yo estoy feliz así. ¿Y te va bien en la vida? Y me va bien en la vida, gracias a Dios. Y no ando así, mira Carmencita. No Carmencita. Por ese lado estoy bien. Saludito a Alem Valentín. Saludito a Doné. Lesne Valentín. Ya le respondimos a Angelina Orpís. ¿Qué tanto? Me da la importancia. José Vendezú. 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 Alec pidele la prueba de amor a Cain. Ja, ja, ja. Pero primero hazle la prueba de la tinta, a ver si no bota burbujas. Que te lo explique bien y la hacemos, a ver qué tal. La tinta, no dice que la tinta pues. Ese hombre está hablando de dole cero. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sí, ya te entendí. Ja, 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 ja. Dios mío, bendito. Es que nunca me quedé. Reprenda a ese hombre, Dios. Estaba estúpido. Ay, qué gente. ¿Cómo? Volveme a arrepentir ese mensaje. Ja. No lo pregué. No lo pregué. No, es que le voy a responder. José Vendezú. Vendezú. Vende su cuerpo o qué, o qué es lo que vende. Porque será lo que puede. Alec pidele la prueba de amor a Katie. Ja, ja, ja. Pero primero hazle la prueba de la tinta, a ver si no bota. Buen. Buen. Buen burbujas. Katie ahorita está preparando el veneno. Ja, ja, ja. Y ahorita va a lanzar. Pues, lo único que yo le voy a decir a este jovencito o será señor. Porque en realidad, señores, señores, de la tercera edad, porque yo no digo que no voy a llegar a este año, porque ya voy por este humo. Pero yo no entiendo por qué hay tanto hombre homofóbico. Pero espérate. Alec, José Vendezú dice, ahora él mismo dice, Alec está bien fuerte. Ah, pues, enamorado de mi tío. Saludos desde Perú, un friend. Ay, no, sos otra gallina, igual que mí. Tienes celos. ¿Y cuál es tu celos, papi? Si eres otra igual que mí. Pues, sí, porque tiene que ser otra chica. Otra chica trans. Ah, pues, tienes celos de ti, niños. ¿Cuál es tu celos, niños? Ven aquí a El Salvador. Vendezú. ¿Vendes tú? Vendezú. 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 ¿Es de El Salvador? Es de El Salvador, pero está en otro país. Bueno, nosotros no vamos a tener culpa, vamos a leer. Y vamos a estar haciendo videos así, así es que ustedes aténgase. Sí, porque sinceramente, este niño está traumado en la mente del niño. Lo que pasa es que tiene celos de ti. Bueno, que ven y que se vista, pero que se vea perra igual que a mí. Nos vamos a dar un clon los dos. A ver si haya más perra que a mí, si vienen con tetas o sin tetas. A ver quién baila mejor, a ver quién cocina mejor. A ver quién se gana el corazón de Ale. ¿Qué ves? A ver quién. Porque sinceramente yo aquí estoy, porque me gusta. Mi corazón ya le pertenece a otra persona. ¿Quién dice? Yo. Ah. Blanca Rodríguez dice, noche de cuento. Me acuerdo cuando después de cenar mi abuela, nos sentaba alrededor de la mesa y nos contaba cuentos. 1965 a 1966, un año de cuento. Vaya cosa. Qué bonita. Saludito, Blanca Rodríguez. Ruth Mediata dice, bendiciones a todos. Carmencita, Alex, Fernandito, Katie. Me encanta escuchar estos cuentos de miedo. Saludos hasta Nicaragua. Saludos hasta Nicaragua. Permíteme. Bien. 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 Así que mi gente, gracias por ver nuestros videos. Gracias por estar ahí al pendiente. Gracias por compartir esos lindos comentarios y esos malitos comentarios. Una Katie muy cercate de Alex. Jorge Rivas dice, una Katie muy decente. Y Alex tomando gaseosa. Veneno. Conozco San Francisco Gotera cuando yo fui a vender, cuando fui vendedor visitaba ese lugar. Jorge Rivas, saludito. Saludito, don Jorge. Dice, no, el cadejo blanco sigue a las mujeres y el cadejo negro sigue a los hombres. Es que tan cierto es, Blanca Rodríguez, ¿qué? Es cierto. Es que fíjate que están los dos en negro y en blanco. Pero, a veces, están los dos en blanco, ¿no? No creo yo. No, no, niño. ¿Esto es un lobo? No. Ese era negro, porque lo suelo era negro. Un lobo que siempre vestía piel. Era negro. Ay, yo del susto, ¿qué te imaginas? Dice la persona que nos ha dejado picado con una historia estéril. Ah, pues, tengo varias historias que contar, pero... Tú me mencionaste a una culebra de cárcel. Fíjate que, ¿quieres que te cuente la historia de la culebra? No, 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 no. Némesis, dice. Esa Carmen le tira mucho jeteras a la Keine. Póngale atención. Veo que le incomoda algo de Keine. No debe de ser así. Él le va a responder a la persona. Si algo me incomoda, yo se lo digo a ella. ¿Verdad? Exactamente. Si algo no me parece lo que ella hace, yo se lo digo a ella. Exactamente. Y no te lo digo en mala onda, sino que yo a veces te aconsejo que... Porque voy a hacer cosas que no debes. Y hay gente que habla sin saber. ¿Verdad? Porque yo a Keine lo quiero con un hermano, porque yo me llevo mejor que con mis hermanos. O sea, yo me cuento a sus cosas, yo le cuento a sus cosas. Nosotros ya no tenemos confianza. Y yo pues también te cuento a mis cosas, que me pasa, que no me pasa. Si yo algo no me gusta, yo te lo digo, Carmen. Ajá, y no necesito que lo haga público para hacerte el nuevo en ningún momento. Nosotros bromeamos, jugamos, así. Pero no quiere decir que yo te vaya a dar menos. Nosotros, desde que nos conocimos, Carmencita, yo te tomé mucho aprecio. Porque yo dije, esta va a ser mi hermana, la que yo no tuve un día, ¿verdad? Pero mira, cuando yo estoy aquí, yo estoy como en la gloria. Pues sí, porque pasamos. Cuando me voy para el cantón, allá me voy a descansar, es cierto, me voy a descansar. Pero allá en la casa, no es lo mismo, yo me quedo en otro lado. Clara Mazariego dice, no hay como mi Yuriko, nadie lo sustituye. Ya le contesté esa pregunta, ya contesté, porque yo en ningún momento me voy a comparar con mi jovencito Yuriko. ¿Saben por qué? Él es él, yo soy yo, él hace lo que él quiera hacer. Yo hago con mi vida lo que yo quiera hacer. Si yo estoy en este canal, es porque así me gustó estar acá. Y lo hago con mucha voluntad y con mucho amor. Y si él, pues, no quiso estar acá, él sabrá por qué. Porque, supuestamente, él me comentó una vez, ¿verdad? Que a lo mejor iba a trabajar en este canal, pero se fue y a ver por qué se fue. Se fue porque le salió otro mejor trabajo. Otro trabajo mejor. Y hace lo que él va le gusta, que es el baile. Pues claro. Y yo no solo bailo, yo hago de todo. Así es que, Katy, saludos. Katy Márquez, saluditos. Ana Robinson, saluditos. Norma Corvera, saluditos. Lesme, Valentín, saluditos. Yuma, saluditos. Dinora, flamenco. Saluditos. María Argenal. Argenal. Lucía. Camara. Lucía, cámara. Saluditos. Bueno, mi gente, te acabo de dar este video. Y los veo hasta el próximo video. Hasta después. Bye. Y entonces, no hay rivalidad entre ustedes ni nada. Hay gente más loca. Aclarando esas cosas. Vamos a ir en el próximo, la última historia de Katy de la Culebra. Y nos vamos a trabajar con los dos. Vamos. Adiós.